Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a estar haciendo una instalación de Endeavor OS edición Genome. Endeavor OS es una distribución basada en Ars Linux. Todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Vamos al sitio oficial de Endeavor OS y vamos a la sección de últimas descargas, últimas descargas o últimos lanzamientos y descargas. Es esta que está acá. Seleccionamos aquí un servidor para descargar el ISO. Nos descargamos el ISO y yo tengo una máquina acá virtual creada que sería esta máquina virtual. Aquí tenemos este menú desde el cual podemos lanzar el instalador. Esta imagen viva que estamos usando aquí usa el escritorio XFC por defecto. Le digo Start Intellect, le voy a decir online para poder seleccionar la edición Genome. Y bueno, me lanza el instalador Calamares. Aquí el idioma de mi sistema operativo, la región, el teclado. Aquí sí lo debo cambiar porque mi teclado es inglés y selecciono... Selecciono, a ver, esta variante. Sí, puede ser también esta variante o esta variante, cualquiera de las dos, para poder acentuar las palabras. Aquí, como pueden ver, tengo todos los escritorios oficiales de este distro, pero además existen escritorios que son mantenidos por la comunidad. En este caso voy a seleccionar Genome. Le voy a dar siguiente. Y aquí tengo para seleccionar todas las aplicaciones que quiero instalar como parte de mi escritorio. Como pueden ver, en este caso yo puedo seleccionar Firefox. Porque, como he dicho en otras ocasiones, me gusta la idea de Firefox de que me tenga la extensión Pocket, que no la pueda desinstalar. Aquí tengo el bootloader, le doy siguiente. Aquí tengo las particiones. Ten dos opciones. La segunda opción es para crear un esquema de particionado personalizado, pudiendo elegir el tamaño para cada partición, así como el sistema de fichero para cada partición también. Mientras que aquí tengo esquemas predefinidos, lo voy a seleccionar con SWAT e hibernación, y aquí solo tengo dos sistemas de fichero. Por supuesto, en el particionado manual voy a tener una lista como alrededor de 10 sistemas de fichero. Así que, esto es para un esquema personalizado, que es recomendable para computadoras de escritorios o Lactos, crear un esquema de particionado personalizado, ya que es recomendable tener una partición separada para home. No voy a cifrar el sistema. Yo le voy a decir siguiente. Aquí mi nombre completo, nombre del usuario, Libreby, el nombre de la computadora, la contraseña. La contraseña, si quiero utilizar la misma contraseña para el usuario root, le doy siguiente. Y aquí tengo un resumen para revisar todas mis configuraciones. Y en caso de que no esté de acuerdo con alguna de ellas, puedo regresar y modificarla. Le doy instalar y le voy a decir instalar ahora. El proceso dura alrededor de 8 a 10 minutos. Así que en este, durante este tiempo voy a deshabilitar o voy a detener el video. Lo reinicio una vez terminado el proceso de instalación. Ya terminó el proceso de instalación. Yo le digo reiniciar ahora. Le digo hecho. Y aquí, como yo tengo una máquina virtual, voy a forzar. Voy a forzar. Porque se demora un minuto 30 segundos. Esto me pasa con el diablo y SystemD. En una instalación, en una computadora normal, que no sea una máquina virtual, no es aconsejable forzar. Si no, esperar a que termine, por supuesto. Aquí, ya como pueden ver, puedo seleccionar la instalación que tengo. Y aquí tengo el flamante Genome con el diablo. Como podemos ver acá, vamos a ver, ¿qué me incluye? Bueno, me incluye estas, esto es específico de, es específico de en diablo. Y por lo que veo, no tengo, así, aquí está. Aquí está la terminal de Genome. Todo parece indicar que estamos usando Genome. Sí, Genome 44. Vamos a ver. Aquí tenemos todas las aplicaciones que nos instala en Diablo OS. Por supuesto, algunas de ellas las podíamos seleccionar allá en el, en la configuración del instalador. Cuando podíamos, se nos desplegaba unas opciones, un menú de opciones. Para seleccionar las, los aplicativos que queríamos instalar. De todos modos, nos instalan muchas aplicaciones por defecto. Aquí tenemos diferentes aplicaciones. Un editor de texto, el Genome, podemos ver por acá. Accelera las configuraciones. Recuerden que hace unos videos atrás hablamos de Genome 44. Así que, vamos a ver 44.3. Genome 44.3. El último Genome estándar. Usando Wayland. Como gestor de vent... Como, no, no es gestor de ventana. Es el servidor de gráfico. Wayland. Usando Wayland como servidor gráfico. Bueno, aquí vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver todas las aplicaciones. Así que, tenemos varias aplicaciones relacionadas con Endeavor. Un reproductor de multimedia. La calculadora. Estadística de energía. La configuración. La instalación la hicimos en español. Configuración. Tenemos estos aplicativos que son parte de Genome. Un visor de documento. Esto es... Para cambiar la apariencia. Configuración. Como tema. Genome Shell. No podemos cambiarlo. Para ello, para cambiarlo, creo que tenemos que instalar una extensión. Aquí puedo cambiar otras configuraciones. Tipografía. Sigo por acá. Sigo, sigo. Herramientas de red. Mail, que es un aplicativo para encontrar diferencias entre ficheros y directorios. Por acá tenemos otras aplicaciones. Por acá. Sí. Pues no me instala. Este es el administrador de ficheros. No me instala muchas aplicaciones por defecto. No me instala muchas aplicaciones por defecto. Hace una instalación bastante limpia. Y la otra es que puedo seleccionar las aplicaciones que quiero instalar y así tener una instalación más limpia. Bueno, pues aquí tenemos una instalación de Diablo OS edición Genome. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Hemos hablado en otras ocasiones de Genome. Así que no me voy a extender en este sentido. Puede ver otros videos del canal para si es primera vez que ve a este escritorio. Que es un escritorio completo, hermoso y funcional. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.